Buenas tardes, colegas, diputados, diputadas, pueblo salvadoreño, amigos de la diáspora que nos acompañan en este Salón Azul y al pueblo salvadoreño que también está pendiente de la transmisión de esta sesión plenaria. Como todos ustedes saben, estamos en la discusión del presupuesto de la Asamblea Legislativa. El dinero que este órgano de Estado utiliza durante un año para su funcionamiento. El pueblo salvadoreño recordará el desastre de Asamblea Legislativa que nosotros encontramos en mayo del 2021. Ese desastre que no solo nos lo dejaron acá, en este lugar, que obviamente hicieron los desastrosos diputados que antes estaban acá en esta Asamblea Legislativa, los que manejaban la mayoría, los que manejaban las decisiones de esta Asamblea Legislativa. Cuando nosotros venimos acá, y el pueblo salvadoreño lo recordará, era prácticamente un chiquero lo que encontramos. Hombre, ¿qué se podía esperar de los que estaban acá? No se podía esperar nada más. Era obvio que eso es lo que nosotros nos venimos a encontrar aquí. Eran oficinas que más parecían bares o burdeles, literalmente. Estaban completamente destrozadas. Algunos exdiputados antes de irse, incluso arrancaron los lavamanos y destrozaron los baños, los baños, los migitorios. Los quebraron antes de irse. Tenían aquí sus aposentos. Y como obviamente, como les decía, obviamente, el chiquero que nos dejaron, que era representativo de los diputados que antes estaban en esta Asamblea Legislativa, hubieran visto todo. Poco a poco, y como bien lo han dicho incluso algunos diputados y diputadas de la oposición, comenzamos a hacer algunos cambios. Uno de los primeros cambios que se hicieron son estos dos salones que están acá, también adentro de este salón azul. Ahí en el salón que ahora es Salón El Salvador. No podíamos estar aguantando la foto de un montón de delincuentes que estaban colgadas en esa pared que representaban esos tiempos oscuros y corruptos que tanto daño le hizo a este país. Y en el otro salón que también remodelamos y lo dejamos, pero de primer nivel. El salón Prudencia Ayala, que está ahora a mi izquierda también. Remodelamos los baños, cambiamos la alfombra, como bien lo dijeron, cambiamos el piso, porque todo estaba hecho no solamente al gusto de todos esos que estaban antes acá, de todos esos corruptos que estaban antes en esta asamblea legislativa. Yo, cuando estaba, como cuando yo trabajaba en el órgano ejecutivo, como secretario privado de la presidencia, con el presidente Nayib Bukele, recuerdo que venía a esta asamblea a platicar con los diputados que estaban antes acá. Y me tocó en más de alguna ocasión ir a sus oficinas en donde literalmente yo vi lo que ustedes, lo que yo les estaba diciendo anteriormente, donde te ofrecían desde un trago, una cerveza, un café, agua, gaseosa, lo que quisieras. Y si no había, te lo mando a traer. Bueno, aquí hasta la fruta que se comían la pagaban con el dinero de ustedes, salvadoreños, de ustedes. Hemos cambiado poco a poco, hemos construido oficinas nuevas, hemos ido remodelando poco a poco varios salones, porque este, este órgano de estado es la casa del pueblo. Y cuando ustedes vienen aquí, está representado el país. Es el país, es la imagen del país. Cambiamos todas esas sillas en las que ahora ustedes, amigos de la diáspora que nos visitan en esta sesión plenaria y de la cual tenemos el gusto que todas las sesiones plenarias, siempre nuestros amigos, hermanos de la diáspora, nos honran con su visita y nos acompañan acá. Son sillas nuevas, porque me daba pena que se sentaran en las sillas que habían dejado todos esos ladrones, todos esos corruptos, todos esos sinvergüenzas. Cambiamos lo que está al frente mío ahorita. Mejoramos las comunicaciones, pintamos el salón azul. Colocamos esta frase que está ahí, arriba de mi persona en este momento, que ustedes pueden ver que está al frente de ustedes, con la fe puesta en Dios. Lo colocamos ahí. Las oficinas de los diputados de la República, de este país, que ha sido por mandato de usted, pueblo salvadoreño, que estamos acá, las fuimos, las hemos ido remodelando. Falta todavía que hacer. Hemos remodelado la clínica. Hemos hecho muchas cosas aquí, muchísimas cosas aquí. Es cierto. Hemos hecho un montón. Cambiamos la alfombra, como el piso, y todo lo que han dicho. Hemos hecho incluso nuestros colegas de la oposición. Y saben que todo eso lo hemos hecho con menos dinero de lo que ellos ocuparon. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Con qué solvencia hablan de una mala administración si hemos hecho más con menos dinero? Ah, claro. Es que son cosas que nunca lograron entender y nunca van a lograr entender. Porque no tienen capacidad de eso. Ustedes vienen aquí a pedir lo que no están dispuestos a darle al pueblo. Y ese siempre ha sido la característica de ustedes. En el año 2021, cuando nosotros venimos acá, encontramos un presupuesto de 58.3 millones de dólares. El que dejaron aprobado los diputados anteriores. Y que nosotros aquí en mayo, el primero de mayo del 2021, encontramos. Y con ese presupuesto nosotros trabajamos. Y finalizamos y trabajamos los últimos ocho meses de ese año. Cuando a nosotros nos tocó aprobar el primer presupuesto, que fue en el 2022, en el 21 para el 2022, fue de 57.6. Agarren calculadora. 58.3 menos 57.6. Y la palabra clave es menos. El siguiente presupuesto lo manejamos con la misma cantidad. O sea, menos de lo que ellos nos habían dejado. Y para este año, nosotros hemos aprobado un presupuesto para esta asamblea legislativa en que dijeron que dan bonos, que remodelamos, que cambian piso, que aumentan, que la alfombra, que el café, que no sé qué, que no sé cuánto, con menos dinero. Y para este año, nosotros hemos aprobado, estamos proponiendo para aprobación de ustedes, colegas diputados, 54.1 millón de dólares. Y dejamos proyectados para los siguientes dos años, para el 25 y para el 26, una reducción todavía más que llega a los 52.6 millones de dólares. Que tienen razón. Los dipurratas nunca han entendido de qué se trata esto. Tienen toda la razón. Nosotros desde el día uno hemos venido a trabajar a esta asamblea, algo que no logran entender todavía a esta fecha. hemos aprobado alrededor de 909 leyes. Y usted sabe, pueblo salvadoreño, que de esas 909 leyes de las que el pueblo salvadoreño está contento, de las que se está gozando del 97% de apoyo y de aprobación y de que están listas para ir a confirmar eso el 4 de febrero del 2024 con toda seguridad. La oposición a lo mejor ha votado en una o dos de estas. Aquí hay diputados y diputadas que hablan de trabajo y que hacen esto y que hacen lo otro. Yo tengo datos aquí que hay diputadas que de 50 comisiones han venido solamente a 26. y entonces ¿cómo hacemos? O sea que ustedes lo que quieren es que nosotros trabajemos al ritmo de ustedes. O sea que la propuesta de ustedes es que nosotros sigamos administrando este órgano de estado tal como lo venían administrando los años anteriores. O sea que ustedes lo que nos están proponiendo y le están proponiendo al pueblo salvadoreño es que continuemos con la forma de hacer política como lo hacían ustedes. La respuesta de nosotros es no no lo vamos a hacer. Si es que nosotros ya sabemos que no va y no de 909 leyes nunca votan pues si ahora la agenda de este día si no van a votar hombre ¿cómo que? si ese no es si ese no es cuento nuevo si ya sabemos que no van a votar no voten gracias a Dios y al pueblo salvadoreño este país no los necesita entiendan a mí me da risa cómo vienen a hacer esos choucitos berrinchitos si aquí no están en su casa me vayan a hacer esas cosas a sus casas y esos choucitos en donde ay es que yo no tengo información ay es que yo no sé cómo ay es que yo y como que soy como que soy su tata para estarles explicando palabra por palabra vayan a la comisión más de dos meses estuvo esta comisión de hacienda más de dos meses transmitiendo en los canales legislativos el pueblo salvadoreño acompañándonos cuando cada uno de los funcionarios ministros vinieron aquí y representantes de órganos de estado vinieron aquí a exponer y a explicar el presupuesto si ustedes no lo entendieron métanse a youtube y bájenlo y ahí lo pero pero no vengan aquí a decir de que ay es que fíjense que el acceso a la información y que es lo que quieren que estemos pendientes y que le digamos mire le falta algo que entender hay algo que usted no ha comprendido nosotros no estamos para eso aquí en esta discusión una diputada habló claramente de que había que renunciar a los privilegios y que había que pero ¿cuáles son los privilegios? pues como lo dijeron los diputados ¿será que le llama privilegio a eso que ustedes están ocupando? porque si queremos hablar porque yo les estoy hablando con números la reducción del presupuesto de este órgano de estado es una realidad ahí están le gustan los números ahí están los números y los números no mienten ah pero la oposición quiere que nosotros manejemos el presupuesto como ellos dicen como dicen allá en la calle y el estadio les dice no por no decir otra cosa no mientras nosotros estemos en esta asamblea legislativa no se va a volver a trabajar de la forma en la que venían trabajando lo que ustedes representan esa corrupción esa incapacidad esa cobardía en la que tenían sumergido a este órgano de estado nosotros vamos a seguir adelante nosotros vamos a continuar con esta manera de trabajar y será el pueblo salvadoreño y solamente el pueblo salvadoreño el que juzgue nuestro trabajo el que juzgue los resultados de este trabajo saben cuánto equipo tiene la fracción de arena 97 97 empleados tienen la fracción de arena para 11 diputados porque 13 les corrieron para venir a decir no 900 veces saben cuánto tiene el fmln el fmln 1 y el fmln 2 que son las dos fracciones del fmln 53 porque no hablan de eso saquen los promedios porque no hablan de eso pues el grupo parlament perdón el partido vamos tiene siete como como hacemos como como es lo que ustedes hacen no lo puede hacer nadie o como es pues explíquenle al pueblo hombre es que de repente se vuelven hacer gal averigües si quieres saber cuando tenemos nosotros averigües yo ya le dije yo no soy su tata para estarle explicando esto ya cambió entiendan hombre tanto que les ha costado entender saquen el promedio porque ya van a sacar lo que tienen ojalá que lo hagan porque ya los pusimos a trabajar a que hagan algo por este país entonces ahorita lo que yo les sugiero que lo hagan rápido que lo pongan ya en las redes sociales y pendientes todos que saquen el número que el partido nuevas ideas tiene contratado aquí y ustedes pueblo salvadoreño saquen el promedio de cada uno de ustedes el promedio del fmln son 13 empleados por diputado saquen el promedio de nuevas ideas y lo publican por favor por favor hacen el gran show para decir es que nosotros no vamos a votar ah vaya que gran cosa que gran noticia la que nos están dando que no van a votar de verdad que como decía anteriormente gracias a Dios gracias al pueblo salvadoreño a ese pueblo salvadoreño que está acá en este país y al pueblo salvadoreño que los gobiernos que estos diputados representan todavía esos salvadoreños que expulsó este país están claros de cuáles han sido los cambios que se han dado y al final como yo siempre he dicho si aquí la cosa es clara si aquí no hay que estarse complicando con tanto nosotros pues es algo público y es algo obvio la mayoría de los que estamos acá y también el candidato presidente de la república Nayib Bukele que va a elecciones el 4 de febrero del 2024 es bien sencilla la decisión que se tiene que tomar es muy muy sencilla el pueblo salvadoreño tiene dos opciones regresar al pasado o continuar con lo que se inició a partir del 2019 simple no hay mucho por donde perderse así que nosotros que ya se aprobó la brecha presupuestaria sin discusión alguna y ahora que estamos por aprobar el presupuesto de esta asamblea legislativa que una vez más va a mostrar una reducción en su presupuesto que estamos por someterlo a aprobación estamos en esa discusión hemos escuchado como siempre lo que hay acá es hablar de un mismo país bajo dos visiones la visión que representa la oposición y la visión que representamos la mayoría del pueblo salvadoreño esas son las dos visiones que siempre se discuten acá en esta asamblea legislativa por lo tanto yo creo que ya no hay mucho más que decir yo creo que ya no hay mucho más que discutir ya escuchamos los argumentos de la oposición ya sentamos nuestros argumentos la mayoría que representamos esta asamblea legislativa y por lo tanto que representamos a las mayorías de este país por lo cual considero que este tema está suficientemente discutido las payasadas vayan a hacerlas allá a las conferencias de prensa el pueblo salvadoreño no tiene ya tiempo de estar oyendo payasos en esta asamblea legislativa entonces yo tengo una propuesta que votemos que el tema esté suficientemente discutido quienes estén de acuerdo por favor voten 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 voten